¿La empresa está trabajando en algún proyecto comercial? Tenemos muchos know-how. ¿Me permite mirarlo? Ok, pero bajo título confidencial. Dejaron el mercado por completo. Logramos mantener el equipo principal. ¿Cómo empezó todo en 2014? No afectó mucho el ritmo de nuestro desarrollo. Tiene nuevos logros a finales del año 2020. No recuerdo a todos los empleados por sus apellidos. ¿Cómo será esta empresa dentro de 5 y de 10 años? Nadie está, ya nadie es nada. Buenos días. Una vez más, vinimos a visitar este lugar. Nos sorprendieron los cambios que se produjeron en la empresa. Llegamos a una nueva oficina que es muy grande. Lo felicitamos. Muchas gracias. Siempre intentamos sorprender con algo. Porque nuestro trabajo no es solo diseñar. Sino también dar buenas noticias y emociones positivas. Lo hace muy bien. Con placer. Llevas muchos años ayudando a Anatoly Eduardovich. Van juntos. La oficina que tenemos ahora, la escala de la empresa, es un gran logro. Me gustaría saber si recuerdas esos momentos en los que ha empezado todo. 2014, 2015, 2016. Cuando se formó el primer equipo de su empresa de ingeniería. ¿Recuerdas la oficina y qué etapas de formación atravesó hasta el momento en que se encuentra ahora? Sí, así es. Nuestra primera oficina estaba en Minsk, en la calle Zankova. Teníamos un piso y era bastante pequeño. El edificio era bastante pequeño. Allí se formó la columna vertebral de nuestra empresa de ingeniería. Muchos empleados que vinieron entonces continúan trabajando con éxito ahora y realizan sus tareas. Pero a veces sucede que un equipo pequeño puede hacer muchas más cosas. Con un equipo pequeño nos preparamos muy rápido para el primer Innotranza en Berlín. En tres meses hicimos el primer vehículo. Y no un modelo, sino un vehículo en funcionamiento. Fue un diseño industrial. Un diseño industrial, por supuesto. Seguimos refinándolo. Durante cinco años hemos seguido perfeccionando este modelo. Encontrando soluciones nuevas y exclusivas. Y esto nunca debería detenerse. Cambiamos varias oficinas en Minsk y finalmente encontramos nuestro propio sitio. En el que ahora estamos con ustedes. Este sitio ahora no solo satisface completamente todas nuestras necesidades. Sino que también nos brinda la oportunidad de crecer con al menos dos años de anticipación. Es decir, se han sentado las bases para la perspectiva de un mayor desarrollo y escalado. Nadie es da ya nadie es da. Entiendo correctamente que todo el edificio en el que se encuentra la empresa de ingeniería ahora nos pertenece por completo. Sí, así es. ¿Todas las oficinas son utilizadas únicamente por su equipo o hay otras empresas en las instalaciones? No, solo usamos las instalaciones para nuestro equipo. Siempre fue un problema para nosotros cuando estábamos en un local alquilado. Porque tenemos mucho know-how. Tenemos muchos desarrollos secretos sobre los que nos gustaría poner un velo oscuro. Bajo el título de confidencial. Sí, estamos de acuerdo. Cuando hay otras empresas en el edificio o en el territorio, no siempre puedes estar seguro de que todo está protegido. La vigilancia es importante. Si ves a una persona en alguna parte, tal vez pueda entrar en la oficina y no siempre notarás que es alguien de otra empresa. Cuando estamos aquí solos, vemos a los extraños desde lejos, aunque ya somos muchos. Honestamente, puedo admitirles que aún no recuerdo a todos los empleados por sus apellidos. Casi a todos por sus nombres, pero no recuerdo a todos por sus apellidos. ¿Y cuántos empleados hay ahora en la empresa de ingeniería? Sabes que el año pasado fue bastante difícil. Reformateamos un poco en el año nuevo. Hemos sufrido cambios en la estructura de la empresa. Ahora tenemos 650 personas. Perdimos un poco en el desafiante 2020. Pero aún así, no fue del todo malo. Logramos mantener el equipo principal. Este es definitivamente un muy buen indicador. Porque si tomamos la situación global que afectó a las grandes empresas en 2020, entonces muchas no solo no sobrevivieron a la crisis, sino que abandonaron el mercado por completo. En cuanto a la empresa Unisky Extreme Technologies, no solo ha sobrevivido al periodo de crisis, sino que también ha dado un paso adelante. Tiene nuevos logros a finales del año 2020. Sí, por supuesto. Hemos logrado grandes avances en ingeniería, certificación y construcción. Puedo decir que en el 2020 se ha ralentizado un poco y ha permitido abordar las tareas de forma más meticulosa y comprenderlas con más seriedad. Pero no influyó mucho en el ritmo de nuestro desarrollo. Es muy bueno. Quiero señalar que es muy profesional optimizar ciertos procesos en una situación de crisis. Esta es la opinión de muchos partidarios de la tecnología de Unisky Extreme Technologies. Lo haces de forma muy profesional y estamos muy contentos por ello. En cuanto a la seguridad, me gustaría hacer ese comentario por cuenta mía. Estamos muy impresionados de que no sea fácil llegar al área de producción, al ecoparque tecnológico y a la oficina de la empresa. La entrada es con huella digital. Incluso si llegas al territorio y quieres cenar en el comedor común que se encuentra en el territorio de la oficina, no llegarás allí sin permiso. Esto demuestra un enfoque profesional y que la empresa se preocupa por la seguridad y demuestra que la empresa valora lo que hace. Sí, ponemos mucho esfuerzo en mantener la seguridad interna de nuestros empleados. Dijiste que el primer equipo era muy pequeño. Durante este tiempo ha crecido casi hasta mil empleados. Actualmente solo trabajan en la empresa los bielorrusos o hay representantes de otros países. Hay mucha gente de Rusia, Ucrania, bielorrusos y hay gente de Kazajstán. Contamos con especialistas de casi todos los países de la comunidad de estados independientes. No podemos decir que solo los bielorrusos pueden cubrir todas las necesidades. En términos de estructuras metálicas, los mejores especialistas se quedaron en Ucrania porque había muchas fábricas de estructuras de acero. Por eso necesitamos especialistas de allí. Vienen y toman muy buenos puestos en la empresa y trabajan muy fructíferamente. Si tomamos a los bielorrusos es porque son muy buenos fabricantes de maquinaria. Hay muchos rusos que calculan las estructuras porque hay una muy buena escuela, buenas universidades donde estudiaron o trabajaron en esta industria. Tenemos una empresa muy multinacional y siempre decimos que no importa de dónde venga una persona, lo principal es qué tipo de especialista es. ¿Cuáles son las principales áreas de su empresa que destacaría que son implementadas por un equipo internacional tan grande? Hay muchas direcciones, pero destacaremos cinco principales. Este es el diseño de edificios y estructuras que incluyen soportes de anclajes y soportes intermedios, depósitos, estaciones de tren y todo lo relacionado con infraestructura. Hay un diseño de la estructura de la vía. Este es un área separada porque hay muchas opciones y muchos nodos complejos. Los nodos de anclaje son nodos bastante complejos porque vienen fuerzas muy grandes que deben distribuirse correctamente y las tiene que calcular correctamente. Como dice Anatolia Eduardovich, nuestro transporte va a trabajar 100 años. Por lo tanto, debemos tomarnos esto muy en serio. Está el diseño de modelos de material rodante. Esta también es un área muy grande. Un equipo muy grande está trabajando allí. Están comprometidos en una tarea muy interesante. No solo mejorarán los vehículos que tenemos, sino que también presentan nuevos conceptos, nuevas variantes de vehículos. Tienen muchas tareas y todas son muy interesantes. Hay un área separada, la automatización de la estructura de la vía y el complejo de transporte. Esta también es una tarea muy difícil. Hay pocas empresas en el mundo que desarrollan la automatización por sí mismas. Aquí estamos hablando no solo del hecho de que el vehículo debe estar completamente controlado y seguro en movimiento, sino también del complejo de transporte que acepta este vehículo. El complejo de transporte implica estaciones de ferrocarril donde se producen aglomeraciones de personas. Pueden surgir situaciones de emergencia. Todo esto debe ser gestionado correctamente. Cargas, movimientos y logística tienen que ser correctamente calculados. Es decir, también lo hacemos nosotros mismos dentro de la empresa. Otra área importante es la certificación. Certificación de vehículos, complejos de transporte, sistemas de control y todo lo que hacemos. Por lo tanto, destacaría hasta cinco áreas. Creo que tendremos la oportunidad de hablar con los líderes de estas áreas y nuestra audiencia estará interesada en escuchar cómo se está implementando todo esto en detalle. Estoy segura de que podrán dar mucha información interesante. Entendemos claramente cuán confidencial es esta información, por lo que solo superficialmente, con un ojo, veremos y escucharemos cómo sucede todo. Seguro. ¿Actualmente la empresa está trabajando en algún proyecto comercial entendiendo el momento de la confidencialidad, sin nombres, países y regiones en general? ¿Existen tales pedidos, pedidos que tengan carácter comercial? Sí, así es. Actualmente estamos trabajando en dos ofertas comerciales que creo se implementarán en un futuro próximo. Además, varios proyectos se encuentran actualmente en etapas de firma. Esta noticia es una muy buena noticia, tanto para los defensores de la tecnología como para quienes observan su desarrollo. Noté que tiene un equipo muy joven. Hay muchos jóvenes ambiciosos de 30 a 35 años. La edad media de los empleados de la empresa es de 33 a 37 años. En este sentido, me gustaría plantear la siguiente pregunta. ¿Existe un sistema de motivación en la empresa? Y si es así, ¿cuál? El sistema de motivación es una cosa muy compleja y por un lado es muy fácil implementarlo en una empresa, porque entiendes los criterios de cómo evaluar a un empleado, qué quieres obtener de él. Pero el sistema de motivación hasta cierto punto mata la capacidad de crear. Y dado que ahora estamos comprometidos con un producto innovador, la capacidad de inventar, de fantasear, no puede funcionar dentro de ningún marco. Aquí hacemos la gradación muy claramente. Por supuesto, tenemos muchos puestos en los que pueden trabajar, por ejemplo, gerente de limpieza. Ellos mismos piden llamarse así y nosotros lo hacemos porque queremos trabajar en salas limpias. Allí se puede construir claramente un sistema de motivación y vemos claramente cómo evaluarlo. Si la oficina está limpia, significa que funcionó bien. Si está sucia, entonces está mal. Pero cuando a una persona se le ocurre algo, es imposible encontrar algún tipo de marco aquí porque no puede hacer nada durante dos días y pensaremos que está sentado y no hace nada. Pero este pensamiento aquí funciona muy bien y luego, en cinco minutos, da tal solución que no podía dejar de hacer el trabajo de rutina. Por lo tanto, aquí somos muy flexibles en la valoración de resultados y en el proceso en sí. Estoy de acuerdo en que lo que haces es un proceso absolutamente creativo. No todos, pero la mayoría. Si todo el mundo tiene impulsos ideológicos, lamentablemente no podremos avanzar. Probablemente la mayor motivación para los empleados y para muchos defensores de la tecnología sea participar en una gran causa. Esta es mi opinión subjetiva. Creo que el sentimiento de pertenencia al hecho de que se está creando algo nuevo, algo que nunca antes había sucedido, motiva a la mayoría de tus compañeros. También estoy segura de esto y puedo decir que muchos empleados son realmente nuestros grandes partidarios. ¿Cómo será esta empresa dentro de 5 y de 10 años? Espero que tengamos la oportunidad de involucrarnos en absolutamente todos los empleados de nuestra empresa y en cada tarea que cada empleado enfrenta. En la mayoría de las empresas que crecen a más de 5.000, luego los directores ya ignoran el trabajo de rutina diaria. Esto es lo que más temo. Quiero estar directamente involucrada en absolutamente todas las decisiones y todos los procesos de nuestra empresa. Creo que podremos conservar este equipo amistoso que tenemos ahora. Por nuestra parte, queremos desearle tal crecimiento, tal escala y estamos profundamente convencidos de que podrá hacer frente a esta escala. La primera oficina de diseño estuvo formada por decenas de personas, ahora cientos y pronto habrá miles. En un futuro próximo, la empresa se dará cuenta de que tendrá su propio instituto, su propio centro de investigación. Se está moviendo hacia esto con pasos rápidos y se realizará. Muchas gracias por tan amables palabras. Estamos comprometidos a no defraudar sus esperanzas. Gracias.